A mi nadie va a venir a contarme si yo salí graduado de las calles Ando en la quema y no voy a quemarme y acá por Oclan le reparto el jale Llegan los verdes y en cantidades y si los güeros me piden veneno pues yo voy a darle Que se ando chueco que le valga verga, no pido chinch y lo hago a mi manera Tengo a mis clientes que no son cualquiera y yo mi impuesta traigo la playera Aún recuerdo cuando comenzamos, primero gramos, luego fueron libras y ahora hasta bodega Cuando ustedes van, yo vengo, voy pa' delante y cuido mi terreno No acepto a los traicioneros, para la lacras ahí traigo mi fierro Para que sepan quien soy, mi apodo les doy, me dicen el güero Vieron mi compa güero, los de la nueva era Como me duele eso que me hicieron y arrebataron a mil ir el güero Ya les va a tocar conocer el miedo y el karma les va a hacer un cochinero Está por mil ochocientos añejos, pa' no me acuerdo de esos momentos, llegan los recuerdos Vamos a seguir gozando la vida, mientras el fe de Dios me lo permitan Mis dos hermanos me cuidan de arriba y el barrio ochocientos aquí rifan Y no le muevas y no quiere broncas, que soy calmado, ma' no soy pendejo, aquí traigo mi bola Cuando ustedes van, yo vengo, voy pa' delante y cuido mi terreno No acepto a los traicioneros, para la lacras ahí traigo mi fierro Para que sepan quien soy, mi apodo les doy, me dicen el güero No acepto a los traicioneros, para la lacras ahí traigo mi fierro No acepto a los traicioneros, para la lacras ahí traigo mi체가 No acepto a los traicioneros, para la lacras ahí traigo mi cobra